Las lluvias continuarán esta semana, la región suroccidental será la más afectada y las autoridades reportan ya la saturación de suelos. Bueno, en las últimas 24 horas hemos tenido lluvias importantes en el departamento de Petén, Escuintla y hacia la parte suroccidental del país. Muy importante tomar en cuenta que estamos prácticamente en plena época lluviosa, esperamos lluvias importantes para esta semana. Es muy importante tomar en cuenta que en la mayoría de estaciones que monitorea Incibume, hemos rebasado las normales climáticas de este mes, por lo que los suelos se encuentran bastante saturados. Se continuarán presentando crecidas de ríos, así como inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y la jares en la cadena volcánica. Definitivamente, este sistema durante el fin de semana alcanzó la categoría de tormenta tropical y huracán. Sin embargo, por el momento no es de ningún peligro para el país, estuvo generando alguna entrada de bandas nubosas en su momento, que favoreció a que tuviéramos algunas lluvias importantes hacia suroccidente. Esta semana continuamos con influencia de baja presión, condiciones muy inestables para el país y lluvias con actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche.